Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando vueltas por el cuarto hay un retrato donde vi Que el estar lejos de ti sí me hace daño Hoy me desperté y solo sueño con volver Me pregunto y ya no sé por qué me engaño En el tren de mi nostalgia una lágrima escribió Este amor se me hace inmenso con los años Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas a ver si se pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver Que es lo que pasa y yo muero de gas Porque todo lo que soy está en mi casa Hoy me desperté y algo me falta ya lo sé Un pedazo de mi ser no está conmigo Son millones de razones para amarte sin control Regresar a ti es lo que me tiene vivo Hoy me desperté con ansias locas de volver A tocar la piel de todos mis motivos Una tierra que es mi gloria y mi bandera y corazón Hoy el grito de mi voz está contigo Volver a casa, volver de nuevo para ver Que es lo que pasa y yo muero de gas Por volver a casa, volver de gas Por volver a casa, volver de nuevo para ver Que es lo que pasa y yo muero de gas Porque todo lo que soy Lo que tengo yo que doy Es que todo lo que soy Está en mi casa Tú eres mi casa